Pandora fue la primera mujer mortal en la mitología griega, una especie de antigua Eva griega. Siguiendo las instrucciones de Zeus que quería castigar a Prometeo por robar el fuego de los dioses y dárselo a los humanos, fue moldeada por Efesto y dotada de regalos por todos los demás dioses olímpicos. En esta oportunidad hablaremos de Pandora, primera mujer mortal en la mitología griega. Pandora fue creada por Zeus para neutralizar la bendición del fuego que había sido robada por Prometeo del Olimpo. El nacimiento de Pandora fue representado en el pedestal de la estatua de Atenea situada en el Partenón de la Acrópolis de Atenas. Después de que Prometeo robara el fuego del Olimpo y lo trajera de vuelta a la tierra en una pila de hinojo, el enfurecido Zeus decidió dar a los humanos algo que equilibrara esta nueva adquisición, una cosa malvada para los hombres como el precio del fuego. Entonces le pidió a Efesto que creara una criatura dotada de numerosos dones seductores que plagarían a la humanidad a partir de entonces. Efesto se lanzó a trabajar casi instantáneamente, mezcló un poco de tierra con agua y formó a partir de la mezcla una dulce encantadora en forma de doncella, como las diosas inmortales en la cara. Atenea visitó a este nuevo ser con un hermoso vestido plateado y le enseñó a bordar y tejer. Luego Afrodita se unió añadiendo algo de elegancia y anhelo a la mezcla. Finalmente Hermes puso en ella la voz de la humanidad y por voluntad de Zeus concibió en su interior muchas mentiras y palabras astutas. Ahora parece que la pura astucia de Pandora no fue suficiente castigo para la humanidad, así que los dioses también le delegaron con muchos otros regalos plagas y males a los hombres que comen pan que ellos empacaron cuidadosamente en un hermoso frasco. Con la jarra en la mano, Pandora fue dada en matrimonio con Epimeteo, el hermano de Prometeo, quien aceptó el regalo divino a pesar de las advertencias de su hermano que no aceptara nunca el regalo de Zeus. Un día por curiosidad y no por malicia, Pandora levantó la tapa del frasco, liberando así instantáneamente todos los males y enfermedades del mundo. Sorprendida por lo que había ocurrido, rápidamente intentó poner la tapa en su sitio, logrando atrapar a Hoppe. Por eso la esperanza es la última cosa que muere en el hombre, aunque engañosa de vez en cuando. Es el único consuelo que tienen los humanos para todos los problemas que Pandora dejó sueltos en el mundo. El acontecimiento de su lanzamiento marca el final de la inquietante edad de oro del hombre y el comienzo de la edad de plata, la segunda de las cinco edades del hombre. Hasta aquí este video, si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.